Yo, ¿qué pasó mi gente? E-Rex, Sax One, yeah Construyo mi suerte, vivo y hasta la muerte Escucha esta track, es rap Arrela, Merse, caminando por el barrio Buscando mangos, disparo raps Doctor Rango, yo nunca paro Mis rapeos varios parten cráneos Hablando en la radio, underground, extraterráqueo Fumándole un rato, rasca el plato Latinos, hispanos, pactos Entre hermanos, juntos batilamos Sanseando el ambiente, bailando Con mi gente, avanzando siempre La música se siente, uno se siente, soy fiel A mí, tenlo bien presente, soy residente Pa' presidente, rimas al lente Yéndote frente, con E-Rex Colabo ardiente, este no miente Ni cuando miente, mujer no tiente Ya es suficiente, siéntese Piense, dedicado pa' mi gente If you don't write your own, no me diga nada Siete jugando en un vaso de agua Oye mamá, con mi papá That's my palabra, I'm the sparking slala La mala, ella siempre tiene una rima Mira nena tranquila, tengo hierba fina Donde quiere que vaya, mi joya brilla Y para que sepa, yo soy boricua We make this kind of music como rumbo fichao But the riquinos in la casa con lo ritmo tumbao I make em C's look like when they own my mouth Cause this beat got that funk like bacalao Any last request before you meet Jamaica Never sleeper, just sleepin' because of your death If I wanted you killed, you'd already be dead Battle MC's didn't go a lot worth it Any last request before you meet Jamaica Never sleeper, just sleepin' because of your death If I wanted you killed, you'd already be dead Battle MC's didn't go a lot worth it El camarante, todavía siguiendo pa'lante Yo escupo fuego, llámame el cantante Yo soy guapo, un hijo de gran puta Ama a los mujeres, inocentes y sucias I'm king, hot shit, double barrel, keep popping Si no me oye bien, I'ma show you what happened Ey yo, say hello, to the bad guy Los envidios son sucking, they keep giving a skydive You feeling froggy, estúpido, no te ponga Keep talking, sleep, yo te rompo la boca ¿Qué pasa? You feeling tough, te calma I'll put fire in this bitch, burn a la casa Let this echo, no eres nada pendejo Tú eres seco, throw him in the river, relevo Give him cement shoes, pano, ponga viejo The savagemen unleashed, now I'm gonna let go Any last request before you meet your maker Never sleep, I'll sleep in the desert If I wanted you killed, you'd already be dead Battle MCs, te rego a la muerte Any last request before you meet your maker Never sleep, I'll sleep in the desert If I wanted you killed, you'd already be dead Battle MCs, te rego a la muerte ¡Parte!